Vamos a seguir hablando de las armas que han sido buffeadas y en este caso hablamos de estas en particular. La edición especial hace 5% más de daño, ahí te dice edición limitada hace 5% más de daño. Son armas de 500 metros y un efecto que hace que el enemigo explote. Cuando acumula el efecto, explota, ¿sí? Están muy interesantes estas armas, fíjate que utilicé ediciones especiales para que funcionen mejor. Ahora te preguntas, pinceladas, ¿por qué usaste este angler? Y simplemente lo hice con un objetivo y es poder jugar en Liga Campeón. Liga Campeón se ha vuelto un lugar hostil, un lugar muy hostil. Gente que tiene 2, 3, 4 de estos anglers, aparte los que fue con Spear. Y se me hacía un poco difícil hacer videos con otros robots y no quería engañarlos y decirles que con cualquier robot se funciona en Liga Campeón. Pero sí te aclaro que en Ligas Más Bajas, donde tú veas que este robot no es super meta, te va a funcionar, ¿sí? Lo probé con el Hades, funcionaba, pero no siempre porque esta meta es demasiado castrosa, ¿sí? Te lo advierto para que tengas un contexto. ¿Qué módulos pasivos? El más importante, el que se llama Nuclear Amplifier para que aumente el daño de las armas. Los otros dos son opcionales y el de los otros dos me quedo con este, ¿sí? Para poder utilizar más las habilidades de piloto. En mi caso, me enfoqué en habilidades tipo tanque. Ok, módulo activo, reparación. Siempre me gusta tener buena defensa. Ahora, la otra pieza importante es este piloto. Este piloto hace que las armas ignoren parte de los sistemas de defensa del enemigo. Sí, tiene atenuación de defensa, que es una habilidad muy buena. Le vas a hacer un poquito más de daño a los objetivos difíciles como los tanques. En este caso, me ha encantado porque le puedes hacer bastante counter al Angler. Y ya te voy a explicar por qué. Ok, ¿qué habilidades utilicé? Experto en blindaje, piloto cauteloso, adepto de la personalización. Si te pones a ver, todo está enfocado en que tenga más durabilidad y el módulo activo se active más rápido. Fíjate. Súper, súper conveniente, ¿sí? Hay una habilidad interesante que te la voy a mostrar, que también te la recomiendo. Si tienes chance, yo la probé y sí funciona bien, pero no le di necesidad, ¿sí? No le di necesidad, pero sí funciona mejor. Y es esta que se llama Experto en explosivos. En este caso, yo tengo tres Scal. Yo se la coloco ya a la Scal. Y no a la Incinator, a la pesada, ¿sí? Y cuando lo probé, le quité velocidad, ¿sí? Esto es un Angler muy defensivo y táctico. No vas a utilizar la habilidad para joder eternamente, sino más bien como defensa o recargar las armas. Ok. El Drone, a veces me dicen, pinceras, no sé qué Drone estás hablando, es este. Esto de los drones va a cambiar, pero utilicé este Drone, que es el patrón, que tiene esta habilidad principal. Me da sigilo cuando otro Angler o las armas que te ciegan, te ciegan, ¿sí? Ok. Estamos ya listos. Vámonos con el gameplay, ¿sí? Como te estaba mencionando, utilicé el Angler para poder hacer un video un poco más realista a Liga Campeón. Lo que está pasando en Liga Campeón no es fácil de digerir. Es que salen demasiados enemigos con robots muy difíciles de destruir con los robots viejos. Llámese el Skyros, que es muy difícil de hacerle daño. Al mismo Angler, al Capricorn a Gaspir. Entonces, esta opción me ha gustado por primera razón. Es un counter natural de este amigo que viene acá. Este amigo tiene una excelente defensa. Te hablo del Skyros, que ahorita va a aparecer. Y el efecto bomba hace que ¡boom! Explote y le bajas bastante la vida. Lado positivo. El arma, ¿sí? Sería el segundo punto. El alcance son 500 metros. Casi todos los demás enemigos, Angler y Spear, tienen... La Spear con la Kepi tienen 500 metros. Y los otros Angler o tienen Spear o tienen las armas nuevas de misiles de 350. Entonces, si te consigues un Angler, le puedes disparar desde lejos. Y lo obligas a utilizar la habilidad para luego tú utilizar la habilidad y cegarlo. Y si es un bendito Kepri, le puedes disparar desde lejos defendiéndote, ¿sí? Entonces, esta opción la vi bastante, bastante acertada para Ligas Altas. Fíjate que acá el amigo me hace y me mueve toda la paja que hace el Skyros. Y fíjate que sirve muy bien para bajarle la vida. Yo estoy usando el Drone Patron. ¿Hay otro Drone que puede caer mucho mejor? Sí. Pero el patrón es el que te va a dar el sistema de sigilo, ¿sí? Cuando otro Angler te ataque con su habilidad. O algún Titán con armas que te ciegan, te atacan. Entonces, yo sí considero que el Drone es parte fundamental, ¿sí? Parte fundamental para que esta combinación con estas armas funcione bien. La probé con Hades y funcionó bien. Lo único es que no es competencia, ¿sí? Cuando salen una o dos partidas que te salen tres enemigos con Angler. Por más que le puedas hacer counter, te terminan destruyendo muy fácil. Porque el Hades no aguanta mucho el daño, ¿sí? Le dejo eso claro. Pero las armas las puedes utilizar en otros robots. Dependiendo de la meta que tú veas en tu liga. Yo sé que en ligas bajas, experto, hay gente que es full MK3 y full meta. Y bueno, tienes que ir viendo qué clases de enemigos tú te estás enfrentando. Para tú poner en práctica estas cosas. A mí me han encantado estas armas, ¿sí? Me han encantado porque las vi que son muy buenas y efectivas en contra de la meta. Y tienen muy buen futuro en el juego. Son armas que no están chetadas. Son armas que funcionan bien. Y más bien, fíjate, aquí... Este es el común Angler que estás viendo con estas armas de 350 metros. Es el típico Angler que te consigues súper chetado, súper fuerte. Y estas armas que yo estoy ocupando. La Skull y la Incinator. Son el perfecto counter. El efecto bomba. Fíjate que ahí aparece como una bomba. Ahí pum, y explotó. El efecto bomba es también efectivo. Es ahí como el tercer punto. Porque cuando hay muchos enemigos juntos. Ese efecto, si están muy juntos, afecta a los que están al lado. Le hace un poquito de daño. Y me ha gustado también esa parte. Ok, el lado negativo. El Angler lo más probable es que le pase lo mismo que le pasó al Rwabana cuando se ha balanceado. Entonces, si tú piensas a futuro, esta combinación es muy buena. Pero si tú piensas a futuro, no estamos ocupando ningún piloto del Angler. Para que el Angler se vuelva mucho más fuerte. Y si te fijas en el gameplay. Estoy usando el Angler. La habilidad del Angler como defensa. Muy defensivo. Es un Angler muy defensivo. Que más bien dependo. Es del efecto bomba de las armas. Te dejo ese punto claro. Porque lo más probable es que la habilidad del Angler cambie en su momento. Pero yo no me estoy volviendo aquí dependiente. Es decir, no funciona el Angler. Simplemente por su habilidad de que te ciega. Eso es un punto, ¿sí? Ahora, estas armas yo las probé en el Kepri. Pero yo ya había hecho un video con el Kepri. Así que me pareció como medio tonto volverlo a probar con el Kepri. Y con el Kepri funciona muy bien, gente. Me atrevo a decir que vale más la pena el Kepri con estas armas que el Angler. Porque el Kepri aguanta muchísimo. Y tiene mejor movilidad. Entonces, si estás pensando. Joder, tengo el Kepri. Yo te recomiendo que con el Kepri te va a funcionar mejor. ¿Qué otro robot puede ser que te funcione bastante bien? El Blitz. Ocupa 4 escala. Te va a funcionar muy bien. Si le colocas la habilidad experto en explosivos. Alarma Scal. Te va a funcionar mejor, ¿sí? El problema del Blitz es que, como te estoy diciendo. Estos robots viejos como el Hades y esto. No tienen muchas habilidades de tanque. Y son muy frágiles en contra de la meta que hay hoy en día, ¿sí? Te aclaro eso porque si funciona. Todo va a depender de tu liga. Yo acá he estado utilizando dos de estos Anglers simplemente para el video. Si no es que esté estudiando el consejo que tengas dos. Simplemente para que tú veas el video y, bueno, explotar el tema de las armas. A mí las armas me han gustado. Yo en lo personal me quedaría con el Angler o con el Kepri con las armas explosivas. Creo que en campeón sería la mejor opción porque son los robots que aguantan la meta, ¿sí? Te estoy hablando de la meta que hay en campeón porque hay gente que no entiende esto de la meta. La meta son estos enemigos que te consigues que si no tienes tu meta se te hace muy difícil ganar. Tienes que depender de otras habilidades como ir por balizas, dar soporte, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, gente, yo espero que te haya gustado este análisis porque estas armas le voy a colocar una calificación de 9. Me ha gustado muchísimo, en verdad. Y le coloco 9 porque sé que hay muchas mejores opciones, pero que quizás sean balanceadas. En cambio, estas no van a ser balanceadas, ¿sí? Balanceadas negativamente, ¿sí? Un nerfeo. Más bien, fueron bufeadas. Y de verdad que las volvieron muy interesantes. Muy, muy interesantes. Fíjense acá, jodiendo acá, de verdad que este Angler, ¿cómo jode, loco? ¿Cómo jode a la gente? Es una locura. Y como le coloqué todas las habilidades de piloto, aguanta muchísimo más. Acá, al final, vamos a ver el nivel de los enemigos. Algo que es vital, ¿sí? Hay personas que no ven el video y dice, cualquiera gana así cuando juegas contra gente de experto. Yo de verdad que yo no juego con... Yo, yo de personal, no juego en Liga Experto. A veces sí sale gente de Liga Experto. Cuando me doy cuenta de eso, ese video ni lo subo. Es como una falta de respeto a la audiencia subir un video con esta equipación en contra de alguien de Liga Experto. Aunque hay gente de Liga Experto. Farmeando y es full MK3, ¿sí? Entre MK3, MK2. Bueno, ahorita hacer MK3 es difícil porque el token es muy difícil conseguirlo. El nuevo token, fíjate este, totalmente full meta. Entonces, es una opción muy buena la que te estoy presentando. Bueno gente, nos vemos en un próximo episodio. Que la sigas pasando muy bien. Se les quiere. Paz y amor. En el canal de Sabor y Pince voy a presentar un video, por cierto, del Hawk. El Hawk 2023. La mejor opción que puedes tener. Bye.